¡Vaite! Oh, haydi haydi Oh, haydi haydi por el Kona de la Arjeta de la Valle, por el Vlaun Selimit, por el Vlaun Drejtonin, por el Kretë Minus Selimit. Y en el Heri, Milajimin por el Vlaun, Selimit ashtu especial por el Vugarin. Y en el Heri, ikin më të risham langsin. Arce. Arce. Selimit për gjysë Vlaun pëthet, se gjysa ne gjysa krena. Y en el Heri, ikin më të risham langsin. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!